Música ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de Black Ops 3 Y hoy va a ser el último, probablemente el último episodio De comparando la versión alfa de Black Ops 3 con la versión final Ya que hemos comparado un montón de cosas, un montón de aspectos Decir que hemos exprimido al máximo los trailers de la alfa de Black Ops 3 al máximo Pero cuando digo el máximo es al máximo porque hemos sacado hasta el mínimo detalle Y con este último episodio número 5 concluimos con toda la serie De comparando la versión alfa de Black Ops 3 con la versión final Porque de verdad que os digo que lo hemos de verdad comparado absolutamente todo Un poquito más gente, reventad ese botón de likes Si queréis ver una serie de este estilo parecida en Infinite Warfare Yo creo que podría estar bastante interesante Sinceramente me ha encantado hacer esta serie, me lo he pasado muy bien O sea, investigando este tipo de cosas, comparando Sinceramente me lo he pasado genial ¿Por qué no más gente? Un saludo y vamos con el vídeo Pues bien gente, comenzaremos analizando esta imagen Que muchísima gente del episodio anterior me dijo Pavel, ¿cómo no te has podido dar cuenta de que esto ha sido un cambio? Y realmente yo me puse a pensarlo Y sinceramente no sé cómo no me he podido dar cuenta De que esto ha sido cambiado, ¿verdad? Porque se ve a simple vista Y como veis de lo que se trata es que tú al tirar el ataque relámpago En la versión alfa lo que te salía Era por así decirlo un holograma de las manos Mientras que en la versión final del juego te sale una tablet Yo sinceramente si me tuviese que quedar con una de estas dos Elegiría la primera porque me mola más Sinceramente es más rollo futurista Encaja más con Black Ops 3 Y sinceramente no sé por qué la habrán quitado Además, esa tablet, digamos Ese holograma te permite ver quién te viene por delante Para tú por si acaso poder guardar por así decirlo El ataque relámpago Poder tú matar a ese enemigo o algo así por el estilo Aunque con la tablet también esto se podría ver perfectamente Pero con el holograma queda muchísimo mejor Y creo que te da mucha más visibilidad Pues bien gente, otro punto muy interesante Es que antes en la versión alfa El sexto sentido estaba como podéis ver en la ventaja 3 Mientras que en la versión final del juego Esto ha sido reemplazado Y ahora mismo el sexto sentido se encuentra en la ventaja número 1 Sinceramente no sé por qué la habrán cambiado A lo mejor porque podría haber existido Una combinación de ventajas que te hacía muy chetado Entre el sexto sentido y otra ventaja número 1 Que lo he dicho, que te hacía muy chetado Que te hacía muy fuerte Y por eso creo yo que lo han acabado cambiando Ojo porque aquí tenemos otro punto bastante interesante Como podéis ver mientras andábamos por el mapa En la versión alfa Cuando nos topábamos con un arma en el suelo Nos aparecía su nombre Y al lado su dibujo con color y todo Mientras que en la versión final de Black Ops 3 Solamente está el nombre No te aparece ningún tipo de silueta Ningún tipo de arma Nada, solamente el nombre Como veis esto pasaba con absolutamente todas las armas Y yo personalmente creo que lo habrán quitado Porque tú al estar jugando Y te topas con un arma Te aparece ese logotipo Y a lo mejor te puede estorbar un poquito A lo mejor te puede un poquito molestar Y por eso finalmente lo habrían quitado Aunque es una lástima Porque seguramente habrían tenido ya Todas las siluetas Todos los dibujos de las armas Hechas y todo ya adaptado Para cuando tú pasas por encima de un arma Se te ponga ese dibujo del arma Y finalmente lo han acabado quitando Pero bueno Todo sea por una mejor jugabilidad Ojo con este cambio También bastante interesante Que no mucha gente realmente Se ha percatado de él Y es como veis La barra de energía La barra que nos sirve para deslizarnos Y la barra que nos sirve para saltar Pues bien Esa barra en la versión alfa Estaba como veis Un poquito más gruesa Que en la versión actual Porque en la actual Está como más finita Y realmente se ve muchísimo mejor Otro cambio del que me di cuenta Que no tiene mucha relevancia Que tampoco es un cambio tan grande Es en el mapa de Stronghold Como veis Justamente en esta parte Fijaros en los cajones Que tienen una especie de agarre Para tú poder sacar con más facilidad Ese cajón Pues bien En la versión alfa Esto no estaba Simplemente estaba en el cajón Pero no estaban esos acabados metálicos Que hemos comentado Ojo porque este cambio También es bastante interesante No tiene absolutamente nada de relevancia Pero es un cambio Y consideré que Que sería bastante interesante Meterlo ¿no? Como veis Al fondo del mapa Justamente a las afueras del mapa En las montañas Hay una especie de carretera ¿Vale? Pues bien Esa carretera en la versión final Ha sido totalmente suprimido Como podéis ver Está la montaña Junto al río O bien el lago Pero no hay ningún tipo de carretera De por medio Ojo con este cambio También muy interesante Como veis Estamos en el mapa de Hunted Y vemos una nodriza ¿Vale? Esa nodriza en la versión alfa del juego En un principio Era de color blanco Mientras que en la versión final del juego Ese color ha sido cambiado Por el color negro Un poco pensándolo todo en profundidad Me doy cuenta que hay cambios Que son totalmente innecesarios Fijaros en la nodriza Fijaros en el holograma Del ataque relámpago De verdad que hay cosas Que yo no entiendo Por qué las habrán cambiado Hay cosas que sí Como por ejemplo El tema de la silueta El tema del dibujo del arma Eso sí Porque digamos que mejora la jugabilidad Pero de verdad que Estas cosas Si yo no entiendo Por qué las habrán cambiado Les habrá dado el venazo O algo por el estilo Y las habrán cambiado Hablando de la nodriza Como veis El menú de esta Era totalmente diferente A la actual Fijaros en la disposición De los botones Fijaros en donde está La vida de la nodriza Como veis actualmente Los botones están Un poquito más abajo Es más fijaros antes Que no había digamos Botón solamente estaba Digamos el sitio Para meter el botón Pero el botón en sí Como X, R2, cuadrado No estaba realmente Solamente estaba Digamos la silueta De donde habría que colocar el botón También fijaros en la vida De la nodriza Que antes estaba en todo el medio Y ahora está en la derecha Además también se pueden apreciar Nuevas opciones Como por ejemplo El lanzamiento de cohetes Eso antes no estaba Y por último Fijaros en el cañón Actualmente nos aparece El cañón Mierda la estamos pilotando En la nodriza Pues bien Eso antes no salía Simplemente nos salía El menú de la nodriza Con los botones Con la vida de la nodriza Pero sin ningún tipo de cañón Y así que bueno gente Pues con este episodio Finalizamos Esta serie De comparando la versión alfa Con la versión final De Black Ops 3 Una serie Donde me lo he pasado genial Me lo he pasado súper bien Editándolo Súper bien grabándolo Súper bien digamos Investigando Comparando Me ha encantado Esta serie Y sin lugar a dudas La voy a repetir En Infinite Warfare Así que dejad Un enorme me gusta Si os ha gustado Todo el transcurso De esta serie Y también si queréis Verla en Infinite Warfare Pues eso Reventad ese botón de likes Y dejadme en los comentarios Si os gustaría ver Esta serie en Infinite Warfare Poquito más gente Seguidme en Twitter En Instagram Si todavía no me seguís Que lo tendréis abajo En la descripción Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós